¿Cuál es su opinión sobre su institución del Ministro de Agricultura? Voy a hablar después, una vez que el Presidente lo confirme. ¿No esperaba esto? ¿Ya se está recibiendo? No, el Ministro puede ser cambiado en cualquier momento. Uno cuando está en un cargo, en cualquier momento el Presidente puede disponer de eso. ¿Y el Presidente ya confirmó hoy? ¿Dijo que usted estaría yendo a otro cargo también? No, tendría que estar conversando con el Presidente. ¿Todavía no conversó con el Presidente? No, no conversamos, conversamos. No, trabajando con el Presidente, vamos a estar apoyando al Presidente.